La aventura de Charles Augustus Milberton de Arthur Conan Doyle Han transcurrido años desde que tuvieron lugar los acontecimientos que me dispongo a relatar a pesar de lo cual aún siento ciertas dudas en comentarlos Durante mucho tiempo habría resultado imposible sacar a la luz pública estos hechos ni siquiera con la mayor discreción y prudencia pero ahora la persona más involucrada se encuentra ya fuera del alcance de las leyes humanas y con las debidas supresiones se puede contar la historia de manera que no perjudique a nadie Significó una experiencia definitivamente excepcional tanto en la carrera de Sherlock Holmes como en la mía El lector sabrá disculpar que oculte la fecha y cualquier otro dato que pudiera servirle para identificar el verdadero suceso Holmes y yo habíamos salido a uno de nuestros vagabundeos vespertinos y habíamos regresado a eso de las seis de la tarde de un día crudo y frío de invierno Al encender Holmes la lámpara la luz cayó sobre una tarjeta dejada encima de la mesa le echó un vistazo y soltando una exclamación de repugnancia ella la tiró al suelo yo la recogí y leí Charles Augustus Milberton April Door Towers Hampstead agente ¿Quién es? pregunté el hombre más malo de Londres respondió Holmes sentándose y estirando las piernas hacia el fuego ¿Dice algo al dorso de la tarjeta? le di la vuelta y leí pasaré a verlo a las 6.30 C.A.M. Hum es casi la hora dígame Watson ¿no siente usted una especie de escalofrío o estremecimiento cuando mira a las serpientes en el parque zoológico y ve a esos bichos deslizantes tortuosos venenosos con su mirada asesina y sus rostros malignos y achatados? a lo largo de mi carrera he tenido que vermelas con 50 asesinos pero ni el peor de todos ellos me ha inspirado más repulsión que la que siento por este individuo y sin embargo no puedo evitar tener tratos con él la verdad es que viene porque le invité ¿pero quién es? se lo voy a decir Watson es el rey de los chantajistas que Dios se compadezca del hombre y aún más de la mujer cuyos secretos y reputación caigan en manos de Marlburton con una sonrisa en los labios y un corazón de mármol los exprimirá y seguirá exprimiendo hasta dejarlos secos a su manera el tipo son genio y habría resaltado en cualquier oficio más digno utiliza el método siguiente hace correr la voz de que está dispuesto a pagar sumas muy elevadas por cartas que comprometan a personas ricas o de alta posición consigue esta mercancía no sólo de criados y doncellas que traicionan a sus señores sino también de rufianes elegantes que se han ganado la confianza y el cariño de mujeres demasiado confiadas no es nada tacaño en sus negocios sé por ejemplo que le pagó 700 libras a un lacayo por una nota con sólo dos líneas de texto y el resultado fue la ruina de una distinguida familia todo lo que sale al mercado va a parar a Malburton y hay cientos de personas en esta gran ciudad que se ponen blancos con sólo oír su nombre nadie sabe dónde hundir a su garra porque es lo bastante rico y lo bastante astuto para no actuar con premuras es capaz de guardarse una carta durante años para jugarlo en el momento en que las apuestas sean más suculentas ya le he dicho que es el hombre más malo de Londres y ahora le pregunto si se puede comparar al rufián que en un momento de arrebato le atiza un garrotazo a su compinche con este hombre que de manera metódica y a sangre fría tortura el alma y retuerce los nervios con el fin de seguir atestando sus ya hinchados sacos de dinero pocas veces había oído yo a mi amigo hablar con tal ímpetu de sentimiento pero supongo yo que la justicia podría echarle el guante dije técnicamente que duda cabe pero en la práctica no que ganaría una mujer por ejemplo con que le cayeran unos pocos meses de cárcel si el resultado inmediato es su propia ruina sus víctimas no se atreven a devolver los golpes si alguna vez extorsionara a una persona inocente entonces sí le tendríamos pillado pero es tan astuto como el mismo demonio no, no tendremos que encontrar otras maneras de combatirlo ¿y por qué viene aquí? porque un ilustre cliente ha puesto su lamentable caso en mis manos se trata de Lady Eva Brackwell la más bella de las jóvenes que fueron presentadas en sociedad la temporada pasada va a casarse dentro de 15 días con el conde de Davencourt ese monstruo dispone de varias cartas imprudentes imprudentes Watson y no algo peor que fueron dirigidas a un joven caballero de provincias que no tiene un céntimo con esas cartas bastaría para romper el compromiso Mayle Burton enviará las cartas al conde a menos que se le pague una fuerte suma de dinero a mí se me ha encargado reunirme con él y llegar al mejor arreglo posible en aquel instante se oyó un traqueteo y ruido de cascos abajo en la calle me asomé a mirar y vi un lujoso carruaje tirado por un magnífico par de caballos con brillantes faroles cuya luz se reflejaba en las lustrosas zancas de los nobles animales un lacayo abrió la puerta y un hombre bajo y corpulento con un peludo abrigo de astracán descendió del coche un minuto más tarde estaba en nuestra habitación Charles Augustus Mayle Burton era un hombre de cincuenta años de cabeza abultada con aire intelectual cara redonda regordeta y afeitada perpetua sonrisa fría y dos ojos grises e inquisitivos que brillaban intensamente a través de unas gruesas gafas con montura de oro había en su aspecto algo de la benevolencia de Mr. Pickwick afectada tan solo por la hipocresía de la sonrisa fija y por el brillo metálico de aquellos ojos inquietos y penetrantes su voz era tan suave y untuosa como sus facciones cuando avanzó con una gordezuela mano extendida murmurando lamentaciones por no habernos encontrado en casa en su primera visita Holmes hizo caso o omiso de la mano extendida y le miró con rostro inquebrantable la sonrisa de Milberton se ensanchó se encogió de hombros se quitó el abrigo lo dobló con gran parcimonia sobre el respaldo de una silla y tomó asiento este caballero dijo haciendo un gesto en dirección mía ¿es discreto? ¿es de confianza? el doctor Watson es mi amigo y mi socio muy bien señor Holmes tan solo protestaba en interés de su cliente se trata de una cuestión tan delicada el doctor Watson ya está al corriente entonces vayamos al grano dice usted que actúa en nombre de Lady Eva ¿le ha acreditado ella aceptar mis condiciones? ¿cuáles son sus condiciones? siete mil libras ¿y la alternativa? querido señor me resulta doloroso hablar de ello pero si no me ha pagado esa cantidad el día catorce puede estar seguro de que no habrá boda el dieciocho su impertinente sonrisa se hizo más melindrosa que nunca Holmes reflexionó un momento me parece dijo por fin que da usted por sentadas demasiadas cosas como es comprensible conozco el contenido de esas cartas y desde luego mi cliente hará lo que yo le aconseje y yo le aconsejaré que se lo cuente todo a su futuro esposo y confíe en su generosidad Milberton soltó una risita sofocada está claro que no conoce usted al conde dijo la expresión de desconcierto que apareció en la cara de Holmes me demostró que sí lo conocía ¿qué tienen de malo esas cartas? preguntó son divertidas muy divertidas respondió Milberton la dama escribe unas cartas encantadoras pero puedo asegurarle que el conte de Dovencourt no sería capaz de estimarlas en lo que valen sin embargo puesto que usted opina lo contrario dejémoslo estar es una simple cuestión de negocios si cree usted que lo más conveniente a los intereses de su cliente es poner esas cartas en manos del conde no cabe la duda de que sería una estupidez pagar una suma de dinero tan elevada por recuperarlas se levantó y recogió su abrigo de Astrakhan Holmes se había puesto gris de rabia y humillación aguarde un momento dijo va usted demasiado rápido desde luego estaríamos dispuestos a hacer todo lo posible por impedir el escándalo en un asunto tan delicado Malbertton volvió a dejarse caer en su asiento estaba seguro de que lo vería usted desde ese punto de vista ronroñó pero al mismo tiempo continuó Holmes Lady Eva no es una mujer rica le aseguro que un desembolso de dos mil libras agotaría sus recursos y que la cifra que usted sugiere está por completo fuera de sus posibilidades le ruego pues que modere sus exigencias y devuelva las cartas al precio que yo le sugiero que le aseguro que es el más alto que podrá conseguir la sonrisa de Malbertton se ensanchó aún más y sus ojos se entellearon divertidos estoy seguro que es cierto lo que usted dice acerca de los recursos de la dama dijo pero al mismo tiempo tiene usted que reconocer que la boda de una dama es ocasión muy propicia para que sus amigos y parientes hagan algún pequeño esfuerzo en su beneficio puede que aún no sepan qué regalo de bodas hacerle yo les aseguro que este pequeño fajo de cartas le proporcionará más alegría que todos los candelabros y mantequilleras de Londres es imposible dijo Holmes señor señor qué desgracia exclamó Malbertton sacando del bolsillo un abultado cuaderno no puedo evitar pensar que las señoras están mal aconsejadas al no hacer un esfuerzo fíjese en esto mostró una cartita con un escudo de armas en el sobre pertenece a bueno tal vez no sea oportuno decir el nombre hasta mañana por la mañana pero para entonces estará ya en manos del esposo de la dama y todo porque ella no quiso molestarse en conseguir una suma miserable que podría haber obtenido en una hora convirtiendo sus diamantes en dinero es una lástima tan grande por cierto recuerda usted cómo se rompió de pronto el compromiso entre la honorable señorita Mills y el coronel Dorkin solo dos días antes de la boda apareció una noticia en el Morning Post anunciando que todo había terminado y por qué resulta casi increíble pero todo se podría haber arreglado con la ridícula suma de 1200 libras no es una pena y aquí está usted señor Holmes un hombre inteligente regateando las condiciones cuando están en juego el futuro y el honor de su cliente me asombra usted señor Holmes le estoy diciendo la verdad respondió Holmes no se puede conseguir ese dinero yo creo que sería mejor para usted aceptar la respetable suma que le ofrezco en lugar de arruinar el porvenir de esta mujer sin sacar de ello ningún beneficio en eso se equivoca señor Holmes dar a conocer los hechos me reportaría inmensos beneficios de manera indirecta tengo ocho o diez casos similares todavía madurando si corriera entre ellos la voz de que he hecho un severo escarmiento con Lady Eva los encontraría todos mucho más dispuestos a razonar comprende mi punto de vista Holmes saltó de su silla póngase usted detrás de él Watson no lo dejaré escapar y ahora señor veamos el contenido de ese cuaderno Malbertón se había escurrido rápido como una rata hacia un costado de la habitación colocándose con la espalda contra la pared señor Holmes señor Holmes dijo abriéndose la chaqueta y dejando ver la culata de un enorme revólver que sobresalía del bolsillo interior yo esperaba que hiciera usted algo original esto lo han hecho tantas veces y de qué ha servido le aseguro que estoy armado hasta los dientes y que estoy perfectamente dispuesto a utilizar el arma sabiendo que la ley estará de mi lado además está muy equivocado si supone que iba a traer aquí las cartas dentro de un cuaderno de notas jamás haría una tontería semejante y ahora caballeros todavía me aguardan una o dos entrevistas esta noche y hay un largo camino hasta Hampstead dió un par de pasos hacia adelante recogió su abrigo apoyó la mano en el revólver y se volvió hacia la puerta yo levanté una silla pero Holmes negó con la cabeza y volví a dejarla en el suelo Malbertón salió de la habitación con una reverencia una sonrisa y un guiño de ojos y unos momentos después oímos cerrarse de golpe la puerta del carruaje y el traqueteo de las ruedas que se alejaban Holmes se quedó sentado e inmóvil ante la chimenea con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones la barbilla caída sobre el pecho y los ojos clavados en el brillo de las brasas así permaneció callado y sin moverse durante media hora entonces con el aire de quien ha tomado una determinación se puso en pie de un salto y se metió en su alcoba al poco rato un joven obrero de aspecto disoluto con perilla y andares fanfarrones encendía su pipa de arcilla en la lámpara antes de salir a la calle ya volveré Watson dijo antes de disiparse en la noche comprendí que había iniciado su campaña contra Charles Augusto Smilberton pero poco sospechaba yo el extraño giro que habría de tomar dicha campaña durante varios días Holmes estuvo yendo y viniendo a todas horas con aquel disfraz pero yo no sabía nada de sus andanzas aparte de un comentario suyo que revelaba que pasaba el tiempo Hampstead y que no era tiempo perdido por fin una noche de furiosa tempestad cuando el viento gemía y hacía golpear las ventanas regresó de su última expedición y después de quitarse el disfraz se sentó ante el fuego y se echó a reír de buena gana con su característica risa sigilosa y hacia adentro ¿verdad Watson que no me supone usted un hombre propenso al matrimonio? desde luego que no pues le interesará saber que estoy comprometido querido amigo le feliz con la criada de Milberton cielo santo Holmes necesitaba información Watson pero no habrá ido demasiado lejos era necesario hacerlo soy un fontanero llamado Scott con un negocio que prospera he salido con ella todas las tardes y he hablado con ella santo cielo que conversaciones sin embargo he conseguido lo que quería ahora conozco la casa de Malberton como la palma de mi mano y la chica que es Holmes él se encogió de hombros no se puede evitar querido Watson habiendo tanto en juego hay que jugar las cartas lo mejor que se pueda sin embargo me alegra decirle que tengo un odiado rival que se despabilará a quitarme la novia en cuanto yo le vuelva a la espalda qué noche tan maravillosa hace ¿le gusta este tiempo? viene muy bien para mis propósitos Watson me propongo entrar a robar en casa de Malberton esta noche me quedé en silencio y sentí un escalofrío al escuchar estas palabras pronunciadas lentamente en un tono de absoluta determinación de la misma manera en que un relámpago en la noche nos permite ver en un instante todos los detalles de un extenso paisaje a mí me pareció vislumbrar de golpe todas las posibles derivaciones de semejante acción el descubrimiento la detención el final de una honrosa carrera en medio del fracaso y la vergüenza irreparables mi amigo quedando a merced del odioso Malberton por amor de Dios Holmes piensa en lo que hace exclamé querido amigo lo he meditado muy a fondo yo jamás me precipito en mis acciones y no acogería un método tan drástico y desde luego tan peligroso si existiera otra posibilidad meditemos en el asunto de manera clara e imparcial presumo que usted reconocerá que se trata de un acto moralmente justificable aunque técnicamente delictivo lo único que pretendo al entrar en la casa es apoderarme de aquel cuaderno de bolsillo algo en lo que usted mismo estaba dispuesto a ayudarme le di vueltas a la idea en la cabeza si dije es moralmente justificable siempre que no nos propongamos robar más objetos que los que se utilizan con fines ilícitos exacto y puesto que es moralmente justificable solo tengo que considerar la cuestión del riesgo personal y un caballero no debe pensar mucho en eso cuando una dama necesita desesperadamente su ayuda ¿no cree? se colocará usted en una posición muy expuesta bueno eso forma parte del riesgo no existe otra manera posible de recuperar las cartas la desdichada dama no dispone del dinero y no puede confiar en ninguno de sus allegados mañana se cumple el plazo y si no conseguimos las cartas esta noche ese canalla cumplirá su palabra y le destruirá la vida así pues o abandono a mi cliente a su suerte o tengo que jugar esta última carta entre nosotros Watson se trata de una competición deportiva entre ese Milberton y yo como ha podido ver él ha salido ganando en los primeros asaltos pero mi amor propio y mi reputación me obligan a combatir hasta el final en fin no me gusta pero supongo que no queda más remedio dije cuando salimos usted no viene entonces usted tampoco le doy mi palabra de honor y no he faltado a ella en mi vida de que cogeré un coche e iré directo a la comisaría a denunciarle a menos que me permita compartir con usted esta aventura usted no puede ayudarme como lo sabe no puede saber lo que va a suceder en cualquier caso mi decisión ya está tomada no es usted el único que tiene amor propio e incluso reputación al principio Holmes pareció disgustado pero luego desarrobo la frente y me palmeó el hombro muy bien querido camarada que sea como usted dice hemos compartido el mismo alojamiento durante años y tendrá gracia que acabáramos compartiendo la misma celda sabe Watson no me importa confesar que siempre he tenido la impresión de que habría podido ser un delincuente muy eficaz esta es la oportunidad de mi vida en ese sentido mire sacó de un cajón un bonito maletín de cuero y lo abrió dejando ver una buena cantidad de herramientas relucientes este es un equipo de ladrón de primera clase y de último modelo con palanqueta aniquelada corta cristales con punta de diamante llaves adaptables y todos los adelantos modernos que exige el progreso de la civilización y aquí tengo mi linterna sorda todo está preparado ¿tiene usted un par de zapatos sigilosos? tengo zapatillas de tenis con suela de goma excelente ¿y antifaz? ¿puedo ser un par con seda negra? veo que tiene usted una fuerte habilidad natural para este tipo de cosas muy bien haga usted los antifaces tomaremos un poco de cena fría antes de salir ahora son las nueve y media a las once tomaremos un coche más o menos hasta church row desde allí hay un cuarto de hora de camino hasta apple door towers podremos estar trabajando antes de medianoche milberton tiene el sueño muy pesado y se va siempre a dormir a las diez y media con un poco de suerte podremos estar aquí de vuelta a las dos con las cartas de lady eva en mi bolsillo holmes y yo nos vestimos de etiqueta para parecer dos hombres que salían del teatro y regresaban a casa en oxford street paramos un coche que nos llevó a una dirección de hamster allí nos sapeamos y con nuestros abrigos bien abrochados porque hacía un frío terrible y el viento parecía penetrar a través de nosotros caminamos a lo largo del seto este asunto exige actuar con mucha cautela dijo holmes los documentos están encerrados en una caja fuerte en el despacho de nuestro hombre y el despacho es la antesala de su dormitorio por otra parte como todos los tipos bajos y gordos que se dan buena vida el hombre duerme a pierna suelta agatha que así se llama mi prometida dice que todo el servicio hace chistes acerca de lo difícil que resulta despertar al señor tiene un secretario que cuida de sus intereses y que no sale del despacho en todo el día por eso tenemos que proceder de noche también tiene un perro muy feroz que ronda por el jardín las dos últimas veces que vi a agatha era bastante tarde y tuvo que encerrar a la fiera para que yo pudiera pasar esa es la casa esa grande con terreno propio nos metemos por la puerta y vamos hacia la derecha por entre los laureles lo mejor será que nos pongamos los antifaces aquí como ve no hay luz en ninguna de las ventanas y todo marcha sobre ruedas una vez puestos los negros antifaces de seda que nos convertían en dos de las figuras más truculentas de Londres nos acercamos furtivamente a la casa oscura y sigilosa a uno de los lados había una especie de terraza embaldosada a la que daban varias ventanas y dos puertas ese es su dormitorio susurró Holmes esa puerta lleva directamente al despacho lo mejor sería entrar por ella pero está cerrada con llave y con cerrojo y haríamos demasiado ruido al forzarla venga por aquí hay un invernadero que da a la sala de estar el invernadero estaba cerrado pero Holmes cortó un círculo de cristal y abrió el pestillo por dentro un instante después había cerrado la puerta a nuestras espaldas y nos habíamos convertido en delincuentes a los ojos de la ley el aire denso y caluroso del invernadero cargado con la fuerte y sofocante fragancia de plantas exóticas se pegó a nuestras gargantas Holmes Holmes me tomó de la mano en la oscuridad y me guió con rapidez a lo largo de hileras de arbustos cuyas ramas nos rozaban la cara mi amigo poseía una considerable facultad diligentemente cultivada para ver en la oscuridad sin soltarme de la mano abrió una puerta y tuve la vaga sensación de que habíamos entrado en una habitación espaciosa en la que poco tiempo antes se había fumado un cigarro Holmes avanzó a tientas entre los muebles abrió la puerta y la cerró a nuestras espaldas extendí la mano y palpé varios abrigos que colgaban de la pared por lo que comprendí que estábamos en un pasillo avanzamos por él y Holmes abrió con mucho cuidado una puerta del lado derecho algo echó a correr hacia nosotros y casi se me sale el corazón por la boca aunque estuve a punto de echarme a reír al percatarme de que se trataba del gato en esta nueva habitación había una chimenea encendida y también el ambiente estaba cargado de humo de tabaco Holmes entró de puntillas esperó a que yo pasara tras él y cerró la puerta con el mayor cuidado estábamos en el despacho de Milburton y en el extremo más alejado había un cortinaje que indicaba la entrada a su dormitorio el fuego ardía bien iluminando la habitación cerca de la puerta vi brillar un interruptor eléctrico pero no hacía falta encender la luz ni hubiera sido prudente hacerlo a un lado de la chimenea había una gruesa cortina que tapaba el ventanal que habíamos visto desde fuera al otro lado estaba la puerta que comunicaba con una terraza en el centro de la habitación había un escritorio con un sillón giratorio de reluciente cuero rojo enfrente de él una gran librería con un busto de mármol de la diosa Atenea encima en el rincón que quedaba entre la librería y la pared había una gran caja fuerte de color verde en cuyos tiradores de latón pulido se reflejaba la luz de la chimenea Holmes atravesó con sigilo la habitación y contempló la caja luego se aproximó con igual cautela a la entrada del dormitorio y escuchó atentamente con la cabeza aladeada no se oía ni un sonido en el interior mientras tanto a mí se me ocurrió que lo más prudente sería asegurarnos la retirada por la puerta que daba al exterior y me aproximé a inspeccionarla con gran sorpresa comprobé que no estaba cerrada ni con llave ni con cerrojo le di un toque a Holmes en el brazo y él volvió su rostro enmascarado en aquella dirección pude ver que se alarmaba y resultaba evidente que aquello le sorprendía tanto como a mí no me gusta susurró aproximando los labios a mi oído no sé qué significa eso sea lo que sea no tenemos tiempo que perder ¿puedo hacer algo? sí quédese junto a la puerta si oye venir a alguien ciérrela por dentro y ya saldremos por donde entramos si vienen por el otro lado podemos salir por la puerta si es que hemos terminado o escondernos detrás de las cortinas de esta ventana si no hemos terminado aún ¿ha comprendido? asentí con la cabeza y me quedé junto a la puerta mi primera sensación de miedo había desaparecido y ahora me sentía excitado con una emoción aún más intensa que la que había experimentado en cualquiera de las ocasiones en las que actuábamos como defensores de la ley y no como infractores la noble finalidad de nuestra misión el saber que se trataba de un acto generoso y caballeroso la personalidad canallesca de nuestro adversario todo ello realzaba el interés deportivo de nuestra aventura lejos de sentirme culpable me recreaba y regocijaba en el peligro contemplé con admiración como Holmes desplegaba su instrumental y escogía la herramienta adecuada con la tranquilidad y la precisión científica de un cirujano que realiza una delicada operación yo sabía que abrir cajas fuertes era una de sus aficiones favoritas y noté de la alegría con que se enfrentaba aquel monstruo verde y dorado el dragón que encerraba entre sus fauces la reputación de tantas hermosas doncellas arremangándose los puños de su chaqueta había dejado el abrigo encima de una silla Holmes sacó dos taladros una palanqueta y varias llaves maestras yo permanecí junto a la puerta central sin dejar de vigilar todas las demás atento a cualquier emergencia aunque lo cierto es que no tenía muy claro lo que iba a hacer si alguien nos interrumpía Holmes trabajó durante media hora con concentrada energía dejando un instrumento tomando otro manejándolos todos con el ánimo y la delicadeza de un experto mecánico por fin oí un chasquido la gruesa puerta verde se abrió de par en par y pude vislumbrar en el interior un gran número de paquetes de papeles todos ellos atados sellados y etiquetados Holmes sacó uno de los paquetes pero resultaba difícil leer a la luz vacilante del fuego así que recurrió a su pequeña linterna sorda ya que encender la luz eléctrica habría resultado demasiado peligroso estando Milberton en la habitación contigua de pronto vi que se interrumpía escuchaba con atención y un instante después había cerrado la puerta de la caja fuerte recogía su abrigo guardaba todas las herramientas en los bolsillos y se lanzaba como una flecha a esconderse detrás de la cortina de la ventana indicándome con gestos que hiciera lo mismo solo después de ocultarme a su lado oí lo que había provocado la alarma en sus sentidos más agudos que los míos se oían ruidos en algún lugar de la casa primero una puerta que se cerraba a lo lejos luego un confuso y apagado rumor que acabó por convertirse en el rítmico resonar de unos pasos decididos que se aproximaban con rapidez llegaron al pasillo que había fuera de la habitación y se detuvieron ante la puerta la puerta se abrió se oyó un fuerte chasquido al girar el interruptor eléctrico y se encendió la luz volvió a cerrarse la puerta y llegó a nuestras narices el aroma picante de un cigarro fuerte entonces se iniciaron de nuevo los pasos andando de un lado a otro a pocos metros de nosotros por fin se oyó el crujido de un sillón y los pasos cesaron a continuación oímos una llave que entraba en una cerradura y luego el crujir de los papeles hasta aquel momento yo no me había osado a mirar pero entonces aparté con mucho cuidado las cortinas y miré a través de la abertura Holmes apretó su hombro contra el mío y comprendí que también él estaba mirando delante de nosotros y casi al alcance de la mano vimos la ancha y redondeada espalda de Milberton no cabía duda de que habíamos malinterpretado sus movimientos y que durante todo aquel tiempo él no había estado en su dormitorio sino pasando el rato en algún salón o sala de villar en el otro extremo de la casa cuyas ventanas no habíamos visto su voluminosa cabeza entrecana con una reluciente calva en la coronilla ocupaba el primer plano de nuestra visión estaba recostado hacia atrás en su sillón de cuero rojo con las piernas extendidas y un largo cigarro negro saliendo oblicuamente de su boca vestía una chaqueta de corte militar y color rosado con cuello de terciopelo negro sostenía en la mano un largo documento legal que leía de manera indolente mientras arrojaba por la boca anillos de humo por la comodidad de su postura y la tranquilidad de su actitud no parecía que tuviera intenciones de marcharse pronto sentí que la mano de Holmes agarraba la mía y le daba un apretón tranquilizador como para indicarme que podía controlar la situación y que no estaba preocupado pero yo no estaba seguro de si él había visto lo que desde mi posición saltaba a la vista que la puerta de la caja había quedado mal cerrada y Milberton podía fijarse en ello en cualquier momento decidí por mi propia cuenta que en el mismo instante en que Milberton diera señales de haberlo advertido yo saltaría de mi escondite le echaría el abrigo sobre la cabeza para inmovilizarlo y dejaría el resto en manos de Holmes pero Milberton no levantó la mirada permanecía vagamente interesado en los papeles que tenía en la mano y pasaba una página tras otra siguiendo la argumentación del abogado en fin pensé cuando termina el documento y el cigarro se marchará a su habitación pero antes de que pudiera terminar ninguna de las dos cosas ocurrió algo extraordinario que desvió nuestra atención por otros caminos yo me había fijado en que Milberton consultaba varias veces su reloj y en una ocasión se había levantado para volverse a sentar con un gesto de inquietud sin embargo no se me había ocurrido que pudiera tener una cita a horas tan intempestivas hasta que llegó a mis oídos un débil sonido procedente de la terraza de fuera Milberton dejó sus papeles y se puso rígido en su asiento se repitió el sonido y a continuación unos golpecitos en la puerta Milberton se levantó para abrirla bueno dijo secamente llega usted con casi media hora de retraso así que esta era la explicación de la puerta sin cerrar y de la vigilia nocturna de Milberton se oyó el suave roce de un vestido de mujer yo había cerrado la abertura entre las cortinas cuando Milberton volvió el rostro en nuestra dirección pero ahora me aventuré a abrirla de nuevo con mucho cuidado Milberton se había vuelto a sentar con el cigarro todavía cínicamente colocado en la comisura de los labios frente a él iluminada de lleno por la luz eléctrica había una mujer alta y delgada vestida de oscuro con un velo sobre el rostro y una capa que le cubría la barbilla respiraba entrecortadamente y su esbelta figura temblaba de emoción de pies a cabeza muy bien dijo Milberton me ha hecho usted perder unas buenas horas de sueño querida espero que haya valido la pena no podía venir a otra hora la mujer negó con la cabeza bien si no se puede no se puede y si la condesa la ha tratado mal ahora tiene la oportunidad de desquitarse pero pobre muchacha ¿por qué tiembla de ese modo? vamos serénese y ahora vayamos al negocio sacó una carta del cajón de su escritorio dice usted que tiene cinco cartas que comprometen a la condesa de Albert quiere usted venderlas yo quiero comprarlas hasta aquí todo va bien solo falta fijar el precio como es natural me gustaría ver antes las cartas si son buenas de verdad santo cielo es usted sin decir una palabra la mujer se había levantado el velo y dejado caer la capa que cubría su barbilla el rostro que se enfrentaba a Milberton era moreno y atractivo de facciones bien dibujadas nariz aileña cejas marcadas y oscuras sobre unos ojos que brillaban con dureza y una boca de labios finos y rectos curvada en una sonrisa peligrosa si soy yo dijo la mujer cuya vida ha destrozado Milberton se echó a reír pero en su voz había una vibración de miedo ha sido usted tan obsesionada dijo por qué me obligó a llegar a tales extremos le aseguro que yo por propia iniciativa soy incapaz de hacer daño a una mosca pero todo el mundo tiene su negocio y qué podía hacer yo fijé un precio que estaba perfectamente dentro de sus posibilidades y usted se negó a pagar así que envió las cartas a mi marido y él el caballero más noble que jamás ha existido un hombre al que yo no era digna ni de atarle los zapatos murió con el corazón destrozado recuerda usted la última noche que pasé por esa puerta rogué y supliqué pidiéndole compasión y usted se rió en mi cara como pretende reírse ahora solo que ahora su corazón de cobarde no puede impedir que le tiemblen los labios sí nunca pensó que volvería a verme por aquí pero aquella noche aprendí la manera de llegar hasta usted para encontrármelo cara a cara y a solas bien Charles Myberton que tiene usted que decir no piense que puede apabullarme dijo él poniéndose de pie solo tengo que dar una voz para llamar a mis sirvientes y hacer que la detengan pero estoy dispuesto a excusar su natural irritación salga de mi habitación por donde vino y no diré una palabra más la mujer siguió donde estaba con la mano hundida en el pecho y la misma sonrisa mortal en sus finos labios no volverá a destrozar más vidas como destrozó la mía no torturará más corazones como ha torturado el mío voy a librar al mundo de un bicho nocivo toma esto perro y esto y esto y esto y esto había sacado un pequeño reluciente revólver y vacío un cilindro tras otro en el cuerpo de Myberton con el cañón a dos palmos escasos de la pechera de su camisa el hombre retrocedió encogiéndose y luego cayó de cara sobre la mesa tosiendo con fuerza y sacudiendo las manos entre los papeles se volvió a levantar tambaleante recibió otro tiro y cayó rodando al suelo me has matado gimió y quedó inmóvil nuestra intervención no habría podido de ninguna forma salvar a aquel hombre de su destino sin embargo al ver como la mujer descargaba una bala tras otra en el cuerpo encogido de Myberton yo había estado a punto de saltar pero entonces sentí la fría y fuerte mano de Holmes que me agarraba de la muñeca y comprendí todo lo que quería decir aquella presa firme y disuasoria que aquello no era asunto nuestro que se había hecho justicia con un canalla que nosotros teníamos nuestra propia tarea y nuestros propios objetivos y que no debíamos perderlos de vista apenas había acabado la mujer de salir de la habitación cuando Holmes de un par de zancadas rápidas y silenciosas se plantó en la otra puerta e hizo girar la llave en la cerradura en aquel mismo instante oímos voces en la casa y el sonido de pasos acelerados los disparos del revólver habían despertado a la servidumbre con absoluta tranquilidad Holmes se dirigió a la caja cogió todos los papeles de cartas que pudo abarcar con ambos brazos y los arrojó al fuego repitió la operación una y otra vez hasta que la caja quedó vacía alguien estaba intentando girar el picaporte y golpeando la puerta por fuera Holmes miró ágilmente a su alrededor la carta que había servido como mensajera de la muerte para Milberton estaba sobre la mesa toda salpicada de sangre Holmes la arrojó también entre los papeles que ardían luego sacó la llave de la puerta exterior salió por ella detrás de mí y la cerró por fuera por aquí Watson dijo podemos escalar la tapia del jardín jamás había creído que una alarma pudiera propagarse con tanta rapidez cuando miré hacia atrás la enorme casa tenía todas las luces encendidas la puerta principal estaba abierta y se veían figuras corriendo por el sendero de entrada todo el jardín estaba lleno de gente y cuando nosotros salimos de la terraza un tipo gritó aquí están y se arrojó en nuestra persecución pisándonos los talones Holmes parecía conocer a la perfección el terreno y se abrió camino con rapidez por entre una plantación de arbolitos conmigo siguiéndole los pasos y nuestro perseguidor más próximo jadeando detrás de nosotros la tapia que nos cerraba el paso medía casi dos metros de altura pero Holmes saltó por encima sin problema cuando yo intentaba hacer lo mismo sentí que la mano del hombre que nos perseguía me agarraba del tobillo me desembaracé de él a patadas y trepé como pude sobre el borde sembrado de cristales caí de cara entre unos arbustos pero Holmes me hizo ponerme de pie al instante y echamos a correr juntos por el extenso bresal de Hampstead Held creo que debimos correr unas dos millas antes de que Holmes se detuviera por fin y escuchara con atención detrás de nosotros el silencio era absoluto habíamos desorientado a nuestros perseguidores y estábamos a salvo acabábamos de desayunar y estábamos fumando nuestra pipa matutina del día siguiente al de la extraordinaria aventura que acabo de relatar cuando el señor Westred de Scotland Yard muy solemne y ceremonioso se hizo anunciar en nuestro modesto cuarto de estar buenos días señor Holmes dijo ¿puedo preguntarle si en estos momentos se encuentra muy ocupado? no tanto como para no poder escucharle se me ha ocurrido que tal vez si no tiene nada especial entre manos no le importaría ayudarnos en un caso de lo más extraordinario que ha acontecido esta misma noche en Hampstead caramba exclamó Holmes ¿y de qué se trata? un asesinato un asesinato de lo más dramático y misterioso ya sé lo mucho que le interesan estas cosas y consideraría un gran favor que pasara por Apple Door Towers para echarnos una mano con sus consejos no se trata de un crimen vulgar hace bastante tiempo que le teníamos echado el ojo a ese señor Malberton que entre nosotros era un pedazo de canalla sabemos que guardaba documentos que utilizaba para hacer chantaje los asesinos han quemado todos estos papeles no se han llevado nada de valor y es bastante probable que los criminales fueran hombres de buena posición cuyo único objeto era evitar el escándalo ¿criminales? exclamó Holmes ¿en plural? sí, eran dos estuvieron a punto de cogerlos con las manos en la masa tenemos huellas de sus pisadas tenemos sus descripciones le apuesto diez a uno que los encontramos el primero era excesivamente rápido pero el segundo fue alcanzado por el ayudante del jardinero y tuvo que forcejear para escaparse era un hombre de estatura media complexión atlética mandíbula cuadrada cuello grande bigote y un antifaz sobre los ojos eso es bastante abstracto dijo Sherlock Holmes si esta podría ser una descripción de Watson es cierto dijo el inspector muy divertido la descripción podría ajustarse a Watson bien me temo que no puedo ayudarle el estred dijo Holmes la verdad es que yo ya conocía ese Milberton y lo consideraba uno de los hombres más peligrosos de Londres creo que existen ciertos crímenes que escapan al alcance de la ley y que por tanto justifican hasta cierto punto la venganza personal no, no vale la pena discutir ya está decidido mis simpatías se inclinan más por los criminales que por la víctima y no pienso encargarme de ese caso Holmes no había dicho una sola palabra en relación a la tragedia que habíamos presenciado pero me fijé en que pasó toda la mañana muy pensativo y con su mirada ausente y su comportamiento ensimismado daba la impresión de estar esforzándose por recordar algo estábamos a la mitad de la comida cuando de repente se puso en pie de un salto por Júpiter Watson ya lo tengo exclamó coja su sombrero y venga conmigo bajó a toda velocidad por Baker Street y luego dobló por Oxford Street hasta llegar casi a Ruegen Circos allí a mano izquierda había un escaparate lleno de fotografías de las celebridades y bellezas del momento los ojos de Holmes se posaron en una de ellas y siguiendo la dirección de su mirada vi la fotografía de una dama majestuosa y altiva con un vestido de corte y una alta diadema de brillantes en su noble cabeza contemplé la delicada curva de la nariz las cejas marcadas la boca recta la fina y enérgica mandíbula bajo la boca y me quedé sin respiración al leer el título con siglos de historia del eminente aristócrata y estadista con el que había estado casada mi mirada se cruzó con la de Holmes y éste se llevó un dedo a los labios mientras nos alejábamos del escaparate de la noche Gracias por ver el video